Las instrucciones del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda son muy claras. Lo que han sido básicamente es un Ministerio de Vivienda y lo hemos hecho muy bien, hemos construido más viviendas que en toda la historia del país, pero no es lo único. Incluso más importante que construir vivienda es planificar, dirigir, orientar ese desarrollo urbano, que básicamente es competencia de los municipios, pero que a todos nos cuesta. El Código de Ordenamiento Urbano son 7, 8 libros, están listos un 70%, estarán completamente listos en diciembre, estamos conversando con los alcaldes, etc. Ojalá haya la apertura del caso para todos arrimar el hombro.